Venga, Víctor, Víctor, levántate, Víctor, ¿qué? ¿Qué pasa? Ya hemos llegado, el Titanic, ¿dónde está? ¡Grúmetes! ¡Al frente! No, pero... ¡No! Estamos en el iceberg aún. ¡Claro! ¿Cuánto llevamos aquí? Llevamos ya 10 días, hace mucho frío. Sí, hace mucho frío, es que yo quiero llegar ya a casa. Oye, hacemos una cosa, vamos a investigar esto rápido. Ehm... A ver... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Se está derritiendo! Vale, hay que ir con cuidado. ¿Eh? ¿No puede que se derrite? ¡Oh! ¡Un cofre! Vale, vale, hay madera. Tenemos que hacernos un barco y escapar de aquí, hay que ir a buscar el Titanic. Pues venga, venga, haz tu barco, ¿tú? Vale, vale, lo hago yo, lo hago yo, madrimea, que exigente está el pollo últimamente. Un barco, ¿no hemos dicho? ¿Un barco, uno claro? Uno, venga, pues, nos vamos. ¡Hala, que sube conmigo! ¡Ahora sí, me siento capitán otra vez! ¡Vámonos, grumate! ¡A buscar al Titanic! ¿Víctor, eso qué, eh? ¡Yuhu! ¿El qué? ¡Otro! ¡Ostras! ¡Esto es enorme! ¡Esto es enorme! ¡Esto es enorme! ¡Salta, salta, salta! Vamos a ver si hay algo. ¡Interesante! ¡Ostras, cómo resbala! Aquí sí está mejor, ¿eh? No hace tanto frío. ¡Esto es puro hielo! ¡Esto es puro hielo! Sí, sí, puro hielo, pero aquí tiene pinta que no vive nadie. ¡No, eh! ¡No, Rius! ¡Ayuda, ayuda! ¡Hala, ya el agua no está tan fría! ¡Está mejorando el cambio climático! ¡Sube, sube! ¡A ver! ¿Aquí no hay nada? ¡Un cofre! ¿Qué hay aquí? ¡Joder, que hay un mapa! ¿Un mapa? ¡Un mapa! ¡Sí, que es un iceberg! ¿Qué pone? ¡Nada, es un iceberg! ¡Es el mapa del iceberg! No sé por qué estar aquí. ¡Hay cerdos! ¡Hay comida! ¡Hay vida! ¡Estamos salvados! ¡Y un barco! ¡Ostras! ¡Vámonos en el barco! Pero... No, no podemos ir en este barco. Esto está abandonado. Abandonado. Vamos, pero como mínimo. Sí, no hay nadie aquí. No hay nadie. ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Estamos salvados, Rius! ¡Ah, qué haces! ¡Mikey de las nieves! ¡Mikey de las nieves! ¿Qué haces? ¿Qué haces tú aquí, Mike? ¿Qué haces tú aquí? Es la pregunta. ¡No, no! ¿Tú qué haces aquí? Pero si soy yo el capitán del barco. ¿Desde cuándo tú venías en mi barco? ¡Te reviento! ¡Te habías colado! ¡Te habías colado sin ticket en mi barco! ¡Y te has quedado aquí! ¡Que está loco! ¡Que está loco! ¡Que está loco! ¡Que está loco! Oye, ¿cuánto tiempo llevas sin ver a nadie, Mike? Como 10 días o así llevo aquí. Pero he hecho de este terreno mi territorio. Así que fuera. No, no. Pero enséñanos. Estamos más perdidos que tú. No, 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 porque ahora soy el Mikey, el abominable Mikey de las nieves. Y soy muy territorial. Pero, Mike, nosotros llevamos 10 días ahí encima de ese... Y no nos has visto encima. Pero esto, esto es pertenece a la primera clase. Tú debes de ser de tercera. Ah, yo soy tipo... Sí, sí, el pollo es de tercera. El pollo sí que es lo que vemos luego, pero... ¡Tú al agua! ¡Eh, que yo soy el capitán! ¡Un poco de respeto! ¡Que te saco el hacha! Yo tenía que estar en un paraíso controlino, no aquí. Ya no sé, todo el mundo tenía que estar en su sitio. Pero ahora mismo tenemos que trabajar en conjunto para escapar de aquí. No, 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 no. Bueno, pues... Escúchame, escúchame, escúchame. A ver, yo tengo un hacha. He visto que tu barco está medio destruido. Así que te puedo ayudar a construirlo. Y salimos de aquí. En mi bote. Sí. ¿Qué? Bueno, vale. Arreglar el bote mientras yo duermo. ¿Qué tal? ¿Qué has cogido? No cogió nada, solo le he tocado un poquito. Tomar espadas. Espadas. Eh, salir de mi marida es peligroso. Porque aquí antes que yo habitaba un ser más abominable. ¿Más que tú? ¿Y lo has vencido? No, solo le engañé y me escondí aquí. Pero esta casa está un poco destruida, ¿no, Mike? De las nieves. Se ha hecho un poco de caca, eh. Oye, respetad mi casa. Voy a investigarla, ¿vale? ¿Te parece? Bueno, pero no toques nada. No, 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 no toques nada. Espera, espera, espera. Es que me parece muy sospechoso que vivas aquí. Uy. Creo que... Es igual que esta casa no es mía, que la he robado. Creo que te has vuelto loco, Mike, de las nieves. Ay, durmes aquí arriba con una cabeza de esqueleto. Pues sí, no había otra cosa, ¿vale? Víctor, Víctor, que creo que se le duele la cabeza. Sí, sí, totalmente. A ver, Mike. ¿Que no me creéis? No, no, sí que te creo. Que hay un ser abominable mucho más grande que yo. Creo que el ser es tu mismo. Hay sangre, Víctor. Hay sangre, Víctor. Era un colgante súper precioso con forma de corazón azul de diamantito que me dio otro hilo. Y se me caía el agua. Y intenté excavar hasta alcanzarlo. Pero de repente se acaban y se... ¿Qué es esto? ¿Pero qué has hecho aquí? Rios, tira a tu hermano. Míralo. Mi hermano pollo. Tira a tu hermano. No, esto es comida. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Mike. Creo que necesitas un poco de ayuda y nosotros te la vamos a dar. ¿No nos podemos ir sin mi cristal del mar? ¿Que no hay cristal? ¿Qué cristal? Pero está sumergido unos 5.000 metros bajo el agua. Pero que el agua está muy fría. Hay que irse en barco. Pues baja, baja, venga, baja. No, no, no. Necesitamos un traje de neufrino. Una flota entera de submarino. No, no, lo que necesitamos es un barco. Y creo que como no me ayudes y no colabores, me voy a ir yo solo con él. Así que a ver. ¿Por qué ese bote es mío? Yo lo arrié del Titanic solito. Si ayuda de nadie. Pues este bote ahora va a ser nuestro bote. ¿Te guste o no? Vas a volver con nosotros. Pues no me gusta. Vamos a limpiar la terraña. Limpiale, limpiale. Aunque, a ver, Rius, necesitaremos cositas. Pero no griteis tanto. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es un peligroso? Por aquí habita el abominable hombre. Uy, sí. Vaya, qué abominable el hombre de las mierdes. Qué miedo. Uy. Uy, mira, uy, mira. El hijo de los abominables, hombre, de las mierdes. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a venir, eh? Uy, hombre, abominable. No quiero saber nada. Deja el agua. Mike. Está muy fría. A ver, hay que encontrar. ¿Y dónde está la silla de tu barco? ¿Es verdad? Arriba, pero se le ha quedado el abominable hombre de las nieves. ¿Qué abominable? Sí, está muy cómodo. Espira, espira, espira. Se mueve algo de arriba, eh. Creo que sí que tiene razón. Que se mueve algo de arriba. Pero Mike, que haberlo dicho antes, que era verdad. ¡Eh, que está despierto! ¡Entrar! ¡Entrar, agua herida! Pero... O quedaos ahí cerca de la... ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! Que seguramente es buena gente. A ver, vamos a hablar con él. Sobre todo que nos coma, que a lo mejor se muere de hambre. Abominable. Hola, hombre de las nieves. ¿Pero por qué habláis con él? ¡Venéis conmigo! ¡Otra, se parece a Mayo! ¡Míralo qué cara! ¡Tira los ojos bizcox! Pero no te rías del abominable. Por favor, abominable. ¿Nos puede devolver? ¡No! ¡Pero por qué le pegas! ¡La vuelta! ¡Por qué le pegas! ¡No! 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 ¡Mike! ¡No! ¡Mike! ¡Lo siento! ¡Hemos intentado ayudar! ¡Devuélvenos el asiento del... 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 ¡Marco! ¡Devuélvenos! ¡Que me matas! ¿Por qué queréis ir con él? ¡Venéis conmigo! ¡Soy el amistoso hombre de perro de la nieve! ¡Bienvenidos a Himalaya! ¡Pero que tenemos que escapar de aquí! ¡No lo entiendes! A ver... ¡Toma, coge la espada! ¡Ahí ya tienes! ¡Tengo de espada! ¡Au! ¡Que me cayó! ¡No te va! ¡Hay que ayudarle! ¡Hay que ayudarle! ¡Hay que ayudarle! ¡Hay que ayudarle a Mike! ¡Que está un poco así... ¡Dude la cabeza! ¡Corre! ¡Ayúdale! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Pero Mike! ¡Quieres golpear al gole de la nieve! ¡No! ¡Está huyendo! ¡Vamos, vamos! ¡Los tres a la vez! ¡Pero no lo tiréis al agua! ¡Que vamos a perder el asiento! ¡No, no, no! ¡Que me mata! ¡Que me mata a mí! ¡El asiento no hay que perderlo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te vayáis al agua! ¡No, no, no! ¡No! ¡Que se cobró! ¡No, no! ¡No! ¡Eh! ¡La estrella! ¿Dónde? ¡Porque la he recuperado! ¿Cómo que la he recuperado? ¿Ahora ya quieres volver a casa? ¡Eh, sí! El barco ¡Venga, va! ¡Yo te ayudo! ¡Porque soy el Capitán Invictor! A ver, lo primero que hay que hacer Es reconstruir La base Así que la reconstruís vosotros ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh Dios! ¡Alguien tiene que ir a por eso! ¡No! ¡Vamos, pollo! ¡Recoge el cristal marino! ¡Que cristal marino! ¡Es que me regaló otro lino! ¡Pero que ahora vas a ir con trolino! ¡Ya! ¡Por fin! ¡No, no, no! ¡Está muerto! Se está haciendo de noche Yo iría rápido, eh A ver ¡Chicos! ¡Que me ahogo! ¡Pero sal de ahí, pollo! ¡Está en una cuerda! ¡Que no tenemos cuerda! ¡Si ni te vemos! ¡No sabemos dónde está! Espera, voy a buscarlo, ¿vale? Mike, quédate aquí Cuida de todo ¡Yo cuido, yo cuido del marco! ¡Uuuh! ¡Rius! ¡No! ¡No se acaba de salir! ¿Vistor? No aguanta nada Pero, pero ¿por qué yo me muero del frío Y vosotros no? A ver, ¿alguien me lo friega? Yo he bajado de su pelo, eh Toma ¿A todo esto es mío? Vale, venga, voy a hacer el timón del barco Se ha acabado A ver, Rius Necesitamos uno de hierro Y luego el otro lo puedo hacer yo Pon, pon el horno Vale, aquí está el horno Este es el que conseguimos, ¿no? ¡Sí! Espera, aquí se está ¡Qué frío! ¡Y el hierro! ¡Uy, qué lentito! ¡Está lentito! ¡Uy, me voy a calentar un poquito el culillo! ¡Uy, qué bien! ¡Uy! ¡Que se funde, claro! ¡Que se funde, ¿no? ¡Que lo ha roto tú! ¡Sácame de aquí! ¡Se funde el hielo, claro! ¡Madre mía! Vale, vale, vale Lo hago yo, lo hago yo A ver Voy a poner Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Esto aquí ¡Ya tenemos timón! ¡Y pumba! ¿Cómo se vaya con eso? ¿Cuál está pumba? No, ya está, ya está Ya podemos salir A ver ¡Hala! Pero no me pegues ¿Por qué me pegas? Voy a poner esto por aquí ¡Uy! Lo he puesto al revés Hay que ponerlo aquí ¡Perfecto! ¡Que se iba al revés me mareo! Y ahora voy a terminar el barco Ya terminando esto por aquí No, no, ya lo tengo, ya lo tengo Vale, y esto ¡Ya funciona amigos! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡No! ¡El barco! ¡Venga! ¡No! ¡Oye! ¡Pero dejadme un hueco! ¡No! ¡Amigos! ¡Eh! ¡No me dejáis aquí! ¡No! ¡Rumbo al norte! ¡Rumbo al norte! ¡¿Qué? ¡Hola! No tengo ni espada No tengo nada El abominable me va a matar ¡Vaca! ¡Un barco! ¡Necesito un barco! ¡Aquí! ¡Aquí hay uno! ¡Corre! 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 ¿Dónde llegaré con esto? ¡No tengo ni idea! ¡Mike! ¡Rius! ¡Mike! ¡Rius! ¡Hola! ¡No me dejéis aquí! ¡Mike! ¡Reus! ¡Eh! ¡Amigos! ¿Qué? ¿El Titanic? ¡Eh! ¡He llegado! ¡Chicos! ¡Estoy aquí! ¡Salvadme! ¡Salvadme! ¡Salvadme!